Son más de 9 millones de personas en edad de trabajar, para el gobierno son 6 millones, 4 millones se desenvuelven en la economía informal y 1.3 millones son desempleados. De esa manera, por supuesto, no hay cotización a la seguridad social, no hay un crecimiento en la formalidad de las actividades económicas, por supuesto tampoco hay tributación, entonces eso debilita enormemente el Estado. El 20% de la población no tiene acceso a agua potable, el 40% de los guatemaltecos no tiene acceso a servicios de saneamiento. Con una inversión social que disminuye, al igual que la recaudación tributaria y la motivación de un ciudadano, de la mano con la corrupción que se estima cobra cerca del 25% del presupuesto anual y el político que no ofrezca planes profundos por este problema estructural, poco o nada podrá hacer por nuestro país y el que lo ofrezca no tiene Estado con qué trabajar. Razones, están desmanteladas las principales entidades que tienen que ver con la reducción de la pobreza y no le estoy hablando del Mides, le estoy hablando del Ministerio de Salud Pública. Están retrocediendo los indicadores de educación más básicos, que era lo único con lo que íbamos a presumir de que íbamos a alcanzar, ¿verdad? La universalización de la cobertura en primaria, ya ni esa vamos a cumplir. Quien pensó que la pobreza es un problema de los pobres, los números le demuestran que está equivocado. Impide la cohesión social, impide que avancemos, por ejemplo, teniendo mayor productividad, impide la democratización de las oportunidades, en fin, da un montón de retos de los cuales no solamente los pobres los sufren, los sufrimos todos. Finalmente queda en manos de los ciudadanos exigir a sus gobernantes que esa Guatemala con cifras obscenas de pobreza y estadísticas más pobres de la región, solo comparadas con países del Medio Oriente en conflicto y del África, propongan realmente planes eficaces y realistas para comenzar a disminuir esta brecha, que nos dista grandemente de los países desarrollados. Bueno, y en otras noticias, una muy buena. Por cierto, por primera vez en Guatemala se va a realizar la Semana de la Moda o Fashion Week, tal y como se desarrolla en las ciudades más importantes de todo el mundo. El evento se va a llevar a cabo en Paseo Callalá el 26 y 27 de noviembre. Ayer se realizaba este importante anuncio. Se dará a conocer el talento de diseñadores guatemaltecos, pero también internacionales. Mercedes-Benz, la marca o una de las marcas más importantes de automóviles en el mundo, la revista Hola y Paseo Callalá, anunciaron la realización de este importante evento que se va a realizar entonces a finales de noviembre. Modelos internacionales estarán presentes entonces en este primer Fashion Week. Mercedes Fashion Week que se va a realizar en nuestro país con la presencia de figuras de talla internacional. Guatevisión es el medio oficial que va a transmitir, por supuesto, tan importante acontecimiento como ocurre en Berlín, en Nueva York, en Barcelona y en muchas otras capitales. Por primera vez en Guatemala, a finales de septiembre se va a realizar el Mercedes-Benz Fashion Week. Y vamos inmediatamente con más información. Por supuesto, en el plano internacional hay muchas noticias para compartir a esta hora del día. Veamos lo que sucede. Vamos. En Bolivia, luego de que el pasado domingo se llevara a cabo un motín que dejó como resultado a cuatro reclusos fallecidos y 11 heridos en la cárcel de El Abra, ubicada en Cochabamba, se registró un segundo levantamiento con el fin de evitar la entrada de policías que buscaban inspeccionar e incautar artículos prohibidos en el lugar. Las imágenes muestran cómo los reclusos manifiestan con el rostro cubierto, gritando consignas en los tejados de la prisión y en la alambrada que rodea el establecimiento. Un recluso indicó que en la prisión se registran muchos abusos. Vamos a escuchar sus declaraciones. En Serbia, los esfuerzos de rescate y limpieza continúan luego de que cientos de personas fueron evacuadas de pueblos que se encontraban amenazados por la crecida de los ríos. Los equipos de rescate tuvieron que utilizar maquinaria pesada para despejar carreteras. Los residentes apoyaron en retirar los escombros que obstaculizaban los ingresos a sus viviendas. El gobierno serbio ha declarado estado de emergencia en los tres municipios afectados por las fuertes lluvias. Las graves inundaciones han dejado como resultado 57 fallecidos. Además, dejaron en el camino puentes destruidos, viviendas y una gran destrucción en general de la infraestructura energética, la cual ha complicado los esfuerzos del gobierno para frenar el déficit presupuestario. En México, imágenes aéreas muestran la destrucción también que dejó el huracán Odil tras su paso por Baja California. Turistas que habían volado al lugar acudieron al aeropuerto internacional de Mazatlán luego de que la tormenta tropical golpeara la costa del Pacífico. El golpe del meteoro obligó a la evacuación de miles de personas y destrozó tiendas que quedaron en riesgo de ser saqueadas. Odil azotó la plaza de la península de Baja California en México y dejó a su paso cientos de daños, entre ellos árboles caídos y líneas eléctricas derribadas. El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos manifestó que Odil se debilita y aún sigue su camino hacia el norte. 8 con 8 en la mañana. Seguimos con más. Bueno, hay que continuar con otros temas y la actividad deportiva también está lista. Pero vamos a ver lo que sucede ahora en el mundo. Contigo. Exactamente, continuamos con las noticias, pero ahora en el ámbito internacional y tenemos que hablar de la Champions League, porque ayer concluyó la primera jornada de la ronda de los grupos y que dejó ajustada la victoria del Barcelona, mientras que el Bayern Múnich de forma dramática venció al Manchester City. El Barcelona se impuso con lo mínimo al modesto equipo del Apoel Nicosia de Chipre en partido correspondiente al grupo F de la Champions League, el cual se realizó en el Camp Nou. La única notación del encuentro llegó a la táctica fija, donde Lionel Messi asistió a Gerard Piqué, quien de cabeza decretó el 1-0 al partido al minuto 28, resultado que prevaleció hasta el final, mientras el Ajax y el Paris Saint-Germain terminaron empatando a un gol, por lo cual el equipo español lidera a su grupo. Otro de los equipos favoritos en Europa, el Bayern Múnich, también con apuros terminó imponiéndose al Manchester City, encuentro realizado en el Alliance Arena de Múnich, que corresponde al grupo E. La figura del encuentro fue el portero del equipo inglés, John Hart, quien terminó atajando casi todo, hasta que llegó el minuto 91, donde Jerome Boaté, con un disparo, terminó venciendo la resistencia al equipo visitante. Dos minutos después, al 93, Sergio Agüero estuvo muy cerca del empate, pero su disparo salió ligeramente despiado. Bayern se impuso con lo mínimo y es co-líder junto al equipo de la Roma, que terminó goleando 5 por 1 al CSK de Moscú. En más resultados, el Chelsea y el Schalke 04 terminaron empatando a un gol. El mismo resultado se dio entre el Maribobo y el Sporting de Lisboa. Oporto goleó 6 por 0 al bate y el Bilbao empató en casa sin goles frente al Schalke al Donetsk. Esto fue lo más relevante del deporte internacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Continuamos con más información en Viva la Mañana. Bueno, muchas gracias por esta noticia, la cobertura, por supuesto, de todos los días. Y vamos a observar Calzar Russell para dar una actualización del tránsito, porque sí está complicadito en esta arteria de circulación. Lo vemos a continuación. Por supuesto, por segundo día, como decíamos, los campesinos empiezan con movilizaciones. En Quetzaltenango, los manifestantes obtuyen el paso entre Zunil, Retaruleu, así como entre San Juan, Ostuncalco y San Marcos. Vemos entonces otra información importante, pues en Quiché se encuentra bloqueado el kilómetro 159 de la ruta hacia Santa Cruz del Quiché, en el kilómetro 288 del entronque en Cunén. Las rutas hacia Nevaj y también Uspantán están siendo afectadas. Bueno, así está la situación entonces. Así que, por favor, a tomar en cuenta, porque hay varios puntos en los que habrá que ver qué es lo que ocurre, por supuesto, con este tema. Hacemos una pausa muy rápido. En instantes continuamos. Hay mucho más para compartir con ustedes. Esto es Viva la Mañana. Ya volvemos. Estoy orgulloso de haber nacido en esta tierra por sus sabores, por sus olores, por las sensaciones que viven en cada corazón que vibra con las notas de su marimba ancestral. ¡Que viva Guatemala! ¡Que viva siempre en libertad!